Matemática, eje temático, álgebra y funciones. A continuación resolveremos una ecuación de segundo grado. Recordemos que una ecuación de segundo grado es una ecuación justamente en la que la incógnita está elevada a 2, es decir, es de la forma a por x cuadrado más b por x más c igual a 0, donde x es la incógnita, que si se fijan está elevada al cuadrado y además está elevada a 1, y a, b y c son coeficientes numéricos, es decir, números que acompañan a las incógnitas. Toda ecuación de segundo grado tiene dos soluciones o dos raíces de la ecuación. Entonces las raíces o soluciones se determinan de la siguiente forma. x1 y 2 es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. ¿Por qué más menos? Porque una de las soluciones es con más y la otra solución es con menos. Lo que está dentro de la raíz es el discriminante, sb cuadrado menos 4ac. Y recordemos que esos a, b y c son los coeficientes numéricos de la ecuación. Entonces una vez que recordamos eso podemos resolver el siguiente ejercicio. Busquemos las soluciones de la ecuación x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Recuerde que las soluciones de la ecuación de segundo grado son de la forma menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Donde a vale 1, b vale menos 5 y c vale 6. Entonces vamos a reemplazar aquí. Tenemos que x1 y 2 son iguales a menos b, o sea menos menos 5, más y menos raíz de b cuadrado, o sea menos 5 al cuadrado, menos 4 por a que es 1, por c que es 6. Eso está dentro de la raíz. Y todo eso está dividido por 2a, o sea 2 por 1. Desarrollamos esto un poquito. Menos menos 5 es 5 positivo. Más y menos, ahí están las dos soluciones, raíz de menos 5 al cuadrado que es 25, menos 4 por 1 por 6, 4 por 6 es 24. Y eso dividido por 2 por 1 que es 2. Seguimos desarrollando entonces. Esto es igual a 5 más y menos raíz de 25 menos 24, que es raíz de 1 partido por 2. La raíz de 1 es 1, por lo tanto, las soluciones son de la forma 5 más menos 1 partido por 2. Y de aquí salen dos soluciones. La primera, x1, es 5 más 1 partido por 2. Es decir, eso es 6 partido por 2. Por lo tanto, la primera solución es igual a 6 dividido por 2, que es 3. Esa es la primera solución de esta ecuación de segundo grado. Y la segunda es lo mismo, pero con menos. Es decir, x2 es de la forma 5 menos 1 partido por 2. Es decir, x2 vale 4 partido por 2, o sea que x2 vale 2. ¿Cuáles son entonces las soluciones de esta ecuación de segundo grado? Son el 3 y el 2. Gracias.